¡Vamos! 1-3-3 творos WOOOOOO 9 Cierta. Cierta. Cuând. Cierta. Ia măi, cu căciun punturile. Măi! Nu uitați la corra! Ia măi. Proveș. Crianța, ca bravo mea. Vă l receiver, câștigura. Căd la corra. 2 3 1 3 5 5 1 1 2 1 1 1 1 2 Ahí esta el mero chango, miren. Eso es el mero viejón. ¡Chíganla! ¡Chíganla! ¡Chíganla güey! ¡Todo viejo! ¡Jajú! ¡Todo viejo! ¡Fuele cabrones! ¡Chíganla! ¡Chíganla! ¡Tóquenle viejo! ¡Chíganla güey! ¡Táquenle güey! ¡Jorge! 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 ¡Todo viejo! ¡Todo! ¡Todo viejo! ¡Sarri! ¡Sarri! ¡Suscríbete!